¡MÚSICA! Metaforma Atlas, en pleno paso Drake. Queda muy por detrás de las líneas. ¿Qué ventaja tiene tomarla ahora? La Atlas proporciona combustible de abastecimiento a la aceleración. No quiero que tomen la Atlas. Quiero que la hundan. Llega la última patrulla. Recibido. ¿Han llegado todos? Afirmativo. Están todos. Nos vemos arriba. Logan, la cámara, en marcha. Cargas listas y todo el mundo en casa. Vamos a presentarnos. De golpe. Que caigan. ¡A por ellos! ¡A por ellos! Todo despejado. En marcha. Suelten las bombonas y suban. ¡Dese prisa! ¡A esta. ¡A! Fuego de hitters. Black. 19. 20. 16. 21. Podrán. obliga o no. 21. 10. ¡Vamos! 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 ¡Listos para seguir! ¡Venga aquí! ¿Todos bien? ¡Lancen cuerda! ¡Muerda desplegada! ¡Llegan Kicks! ¡Les toca extracción! ¡Los buques conmigo! ¡Paso 1! ¡Cierre los reguladores de presión! ¡Paso 2! ¡Sobrecarga el sistema de incendios y vuélelo en pedacitos! ¡Al llegar arriba podremos disparar! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Está disparando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Faltó poco! ¡Por aquí se llegan los reguladores! ¡Ojo al disparar! ¡Necesitamos vivo al capataz! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Selacio! ¡Páguelo ya, chico! ¡No, no, no! ¡No lo haga! ¡Hará que estalle! ¡Va! 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 ¡Adiós! 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 Tenemos un helicóptero para la extracción. ¡Lo arruinamos! ¡Expedido! ¡Estamos a dos minutos de la sala de mando! ¡Vamos por el norte! ¡Les estaremos esperando! ¡Cállese! ¡El centro de mando está por aquí! ¡Adiós! 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 ¡Blanco! ¡Recibido! ¡No nos pierda de vista! ¡Perfecto! ¡La mando está delante! ¡Adiós! 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 ¡Para всё, el pará! ¡Señor hombres se menos! ¡Adiós, al palmo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!